Zion International University te invita a conocer un nuevo destino del programa académico Rutas de Historia y Geografía. Destino Egipto. Un viaje académico al antiguo pueblo egipcio, con un fuerte juego de contrastes. La tierra de las pirámides. Un escenario de gigantescas obras de ingeniería. Un país en el que el misterio y la ciencia se funden con el espíritu racional y el progreso tecnológico. Cruceros por el Nilo. Paraísos naturales como los oasis de Luxor. Ciudades de encanto. Sitios emocionantes. Acompáñenos y descubra con nosotros una de las civilizaciones antiguas más enigmáticas. Una ruta de la mano del doctor Iván Darío Moreno. Sin duda, una verdadera aventura académica. ¡Te esperamos! Buenas tardes amigos y estudiantes de Sion International University. Mi nombre es Josep Sala. Soy el propietario de Taragua Travel. Y junto con Josep María Monfort, de Viaje Santa Mar, somos los operadores turísticos de las rutas de Historia y Geografía organizadas por el doctor Iván Darío Moreno. Como sabéis, nuestra primera ruta a Israel, que empezábamos el 17 de marzo, por una adversidad y un contratiempo, nos vemos obligados a cancelarla. Pero esta misma adversidad nos da la gran oportunidad de adelantar nuestra siguiente ruta para las mismas fechas. Egipto, el país milenario y faraónico. Marcharemos a Egipto y conoceremos durante dos días su capital, el Cairo, donde admiraremos las pirámides del Keops, Kefren y Micerinos, la Esfinge. Veremos el gran museo faraónico. El doctor Iván Darío Moreno nos dará sus conferencias oportunas y nos enriquecirá de esta cultura faraónica. Embarcaremos durante cuatro días en un crucero a través del Nilo. Llegaremos a Luxor, visitaremos el templo de Luxor, el templo de Karnak, unidas por su avenida de Esfinges. Visitaremos el Valle de los Reyes, donde estuvo y está la tumba del gran Tutankamón. Llegaremos a Efú, a Esna, ciudades faraónicas con una gran historia milenaria. Finalmente llegaremos a Suán, las puertas del pueblo nubio. Y allí conoceremos la gran presa, la isla Elefantina, y acabará nuestro viaje. Regresaremos ya a Barcelona el día 24 como teníamos previsto. El doctor Iván Darío Moreno y nosotros los organizadores nos gustaría contar con tu presencia. Solamente adelantamos una ruta que ya tenemos presupuestada y preparada para esta agenda del 2020. Muchas gracias y me gustaría contar con tu presencia. Nos vemos en Egipto.